Bueno gente, el Coto ha decidido navegar, ¿en dónde? En esta canoa rancha En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver ¡Sí, sí! Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata y los han cochao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata y los han cochao ¡Viene brava el agua! Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Canoita adiós, me voy pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café ¡Jajay! Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete Al son de la luna, me voy pa' vete Canoita adiós, me voy pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y me voy remando Con la canoa del coto ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!